El día de hoy he pasado en fe, la verdad no, me dije pues, a mí no es algo que sabe uno, pero en realidad no sabe qué decir. Para mí, lo que yo puedo decir de la fe es que sin fe no vivimos. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Creo que la fe es lo que nos levanta diario, es lo que nos hace obtener logros diario, es lo que nos hace seguir luchando por nuestras familias, por todas las personas a lo largo de nosotros. Y la fe es lo que nos mantiene vivos. Estoy segura que cada uno de nosotros puede dar un ejemplo de cómo la fe nos ha ayudado a seguir viviendo, a seguir luchando y a seguir pasando todas las dificultades que se nos presentan al diario. Algunos tal vez tendrán más dificultades que otros, tal vez algunos hemos tenido experiencias más dolorosas, pero una vez más es por la fe con lo que seguimos adelante. El estar aquí, el estar respirando, todo eso está todo basado en la fe que uno tiene. Pienso que las personas que no tienen fe, que no creen en un Dios, no tienen nada, viven sin saber qué esperar el día de mañana. Están caminando sin saber a dónde van. Los que tenemos fe siempre tenemos su mañana, siempre sabemos que hay algo para nosotros y nuestras familias. Así que hay que continuar con fe.